Y la cocina vuelve a unirnos, les tengo una receta que nos encanta, todo es la debilidad, bueno al menos mire, postre, unos pizcochitos de vainilla, deliciosos y super fáciles, estos pizcochitos saben a los de colmado, pero para que no estén llamando al colmado, les voy a enseñar como hacerlos, y antes de eso, vamos a los ingredientes, aquí tenemos dos tazas de harina, una cucharadita de sal y dos cucharaditas de polvo de hornear, obligatorio, una taza y un cuarto de azúcar, cinco huevos frescos, cuáles, dos de la granja, una taza de aceite y como son de vainilla, una cucharada grande de vainilla, Antes de comenzar esta receta, lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro horno, 350 grados, listo el horno, ahora vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, lo sencillo y lo fácil y práctico de esta receta, es que no necesitamos batidora eléctrica ni nada de eso, con un batidoro de mano, y si no tienen batidor de mano, un tenedor para mezclar, ah, y buen brazo, con eso resolvemos, vamos arriba ahora, todos los ingredientes líquidos los vamos a mezclar con nuestra azúcar, Vierto mi aceite, señores, esto es solo mezclar, y ahora voy a echar mis huevitos, y por último la vainilla, y ahora nuestros ingredientes líquidos van con todo nuestro sólido, y mezclamos, la receta es demasiado fácil, por Dios, mezclamos, 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 bien, En este momento que tengo todos mis ingredientes ya mezclados, señores, la imaginación manda, aquí ustedes pueden ponerle trocitos de chocolate, frutitas, lo que se les ocurra, pueden vertirlo ahí, si lo quieren de vainilla, yo de hecho lo voy a hacer de vainilla, Los hacen de vainilla, si lo quieren de chocolate, le ponen dos cucharadas de chocolate, dos cucharadas grandes, y listo, llega el momento ahora de vertir nuestra mezcla en nuestros moldes, déjenme contarles algo, ustedes pueden hacer esto, En un ramequín, en un pairecito, en un moldecito, hasta en capacillos con unos moldes de chocolate, pueden hacerlo hasta en latas, en latitas, la que quieran, lo importante de todo esto es que, excepto el capacillo, que esté engrasado, en mi caso, yo lo voy a hacer en estos moldecitos, Miren, la mezcla yo la tengo aquí en mi manga, si ustedes no tienen una manga, utilicen una fundita de sándwich, y si no, lo hacen con una cucharita, lo importante es que no pueden llenar ese molde hasta el tope, tiene que ser un poquito por debajo de la mitad, porque si no, le sube mucho, le crece, se le bota, y queda feo, estéticamente queda bien, menos de la mitad, entonces vamos arriba, Me fui, me voy con el otro, me voy con el otro, ven que no lo lleno hasta arriba, ni siquiera te lo metiste, vieron, así de sencillo, ya tengo mis moldes listos, ahora van al horno, por aproximadamente algunos 15 o 20 minutos, todo depende de su hora, Y mientras nuestros bizcochos están en el horno, señores, este es el momento de dejar volar nuestra imaginación, aquí es donde ustedes van a ponerle cualquier topping que tengan en su casa, le pueden poner chocolatitos, le pueden poner mermelada, miren, yo tengo aquí de mango, de chinola, tengo de piña, nutella, dulce de leche, le pueden picar fruta, o no le pongan nada si no le quieren poner nada, Y ya pasaron los 15 minutos, yo ya lo decoré, casi todo, me falta uno, y este les voy a mostrar como lo voy a hacer, le voy a poner un poco de nutella, Le voy a ponerle un chorrito de chinola, vamos a ver que sabe este invento, Pero ustedes le ponen lo que quieran, este es para ustedes disfrutarlo, con un cafecito, con un vaso de leche, hasta con un vinito si quieren, Yo voy a probar esto porque estoy hablando y hablando, pero quiero probar, déjenme ver a que sabe, Mortal, 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 señores, recuerden, síganme en mis redes, Gina Vicini, y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias chicos, un abrazo.